Ustedes conocen un tema que popularizó Romeo Santos llamado Propuesta Indecente Claro Si te invito a una copa Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a él no has comido Ahora cántalo Carla, tú lo hablaste, ahora trata de cantarlo el tema Ay Dios Bueno pues Romeo Santos dijo en una entrevista Que él fue víctima de una propuesta indecente Pero oigan que tipo de propuesta Porque por ejemplo él narra en esta historia Que él quiere invitar a la muchacha a una propuesta indecente Si te invito a mi carro, mi coche Y se humedecen los vidrios Le echamos la culpa al alcohol Es como que dice la historia Y vamos a gozar Y como que matamos un ratico Ella con el novio ahí O sea que salgan de repente Bueno bien Ellos se van del salón De hecho ellos como que narran esa historia en un video Y bien ese tema se pegó A Romeo Santos le hicieron una propuesta indecente A un hombre Que no sería tampoco una cosa del otro mundo Que un hombre le haga una propuesta indecente a Romeo Ahora fue en Colombia Narra Romeo Y oigan que tipo de propuesta fue Se le acercó este seguidor de su música A tomarse una foto Él con su novia El seguidor Andaba con su novia Entonces él le propuso a Romeo Que tuviera sexo con su novia Con la novia de él Y que él le iba a pagar a Romeo Santos O sea Romeo Yo te voy a pagar Para que tú tengas relaciones sexuales con mi novia Pero y que mardita por cuenta O sea con su novia y con él Ese es el guion de la película que a sí mismo se llama Una propuesta indecente No sé si con él Si él iba a participar O él como espectador No, no, perdón Es que no sé Romeo no lo narró O por lo menos en la parte de la entrevista que vi No No, no me detuve No especificó A ver si él especificó Si él Si el señor iba a participar O iba a estar presente O si simplemente le iba a pagar Y Romeo dice que Que él había escuchado de todo en la vida Menos de eso No que eso fue lo último Pero y esa vaina, Carla Eso es así Eso pasa mucho Ah ¿Te ha pasado? Sí A ti ¿Qué te ha pasado? Me han pedido eso Que yo me una a una pareja para intimar ¿Qué? Claro que sí Sí, me han ofrecido dinero también Bueno, contigo sí se guayaron Pero guayadito Así es que Romeo Santos recibió esa propuesta de parte de un hombre El hombre le dijo Mira, yo quiero que tú tengas relaciones sexuales con mi novia Y yo te voy a pagar Pero yo quiero saber cuánto le va a pagar a Romeo Esa es mi inquietud O sea, ¿qué te lo puedo ofrecer, por ejemplo? Vamos a suponer ¿Qué dicen Adal? Adal está roto, lo perro con 27 Adal le va a decir que sí Pero ¿qué tú le vas a dar? ¿Qué tú le vas a dar? Hasta por 5 mil pesos A un hombre que tiene 2,5 pesos No, tú la aceptas hasta sin la novia Si hay cuarto Bandido Pero buena inquietud de parte de Carla Muy buena inquietud Y es que, ¿qué se le puede ofrecer a Romeo monetariamente para que lo convenza? Por ejemplo Vamos a suponer que sea un concierto en Colombia Es un concierto multitudinario que realiza Romeo Romeo está cerca del millón de dólares Por concierto Por su tarifa Entonces dime tú ¿Qué es lo que tú le vas a ofrecer? ¿Qué? ¿Qué puede ser interesante? Tiene que tener poder para ofrecerle a Romeo Y que Romeo acepte Aunque te voy a decir algo En Colombia hay un verdugo Claro Un verdugo, verdugo, verdugo Señora, pero cuántas cosas Yo no quiero ni hablar de teléfono Mira, una película que te decía Que se llama así, me lo propuesto a la propuesta indecente Que es con Demi Moore Robert Redford Que el tipo Se queda roto Jugando en casino Y le dice El millonario Le dice Una noche con depósito Va a dar un millón de dólares Millón de dólares Y ya Y el tipo le entrega Pero después Ya Es duro ¡Aló! ¡Oh! Vamos adelante hermano Buenas tardes Saludos Dale para adelante Es un buen negocio ¿Cómo así? Eso es un buen negocio No, pero Esto es chap Ella sale limpia Robert, y si sale un hijo De esa propuesta indecente Tú sabes el tiempo Que se va a sacar ese dinero Y más ¡Oh! No, porque Es un negocio sabroso Es un negocio cómodo, Robert No, porque tampoco Me imagino yo Que en el hipotético Tú ya sabes que Si el tipo tiene Para hacerle la propuesta El tipo tiene que tener Para resolver Para convencerlo de otra cosa Pero perdón Pero es porque Él diga Sí, ok, yo acepto Si él va a aceptar Todo lo que venga Pero perdón Y es un gusto Para el tipo Que no mete con su novia Y es un gusto Que el que Romeo Va a coger con la novia El tipo Está bien Perdón Lo que te quiero decir Es que En el hipotético caso Me imagino que No sería tan simple Que Romeo Se vaya a dedicar el pelo ¿De qué caso? Mi amor Se levanta el pelo Lo convence Robert Tú sabes que Allá hay unos tigres Que frenan fuego Pero con dinero ¿Tú crees que Romeo Santos Pueda convencer por dinero? No 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 Dí que buenísima La tip Aló Adelante Bueno Mira Carla Peseciano Feliz Mi vida Un beso Si tú quieres Hermano Hermano Por favor Baja el volumen De tu radio Ayúdame Y te voy a contar Hasta 3 3, 2, 1 Ahí estamos Dímelo Yo te digo a ti Que si tú quieres Convencer a Convencer a alguien De que haga algo Tú no puedes ofrecerle Lo que a él le sobra Tú tienes que ofrecerle Lo que a él le interesa Ah Entonces por ejemplo Él se dice que creo que le sobra el dinero Bueno Mi hermano Aló Buenas 2, 27, 6, 2, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 4, 4, 94 Antes de seguir conversando con el público Escuchamos a Denise Peña Yey, 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 yey Hola a toda la gente que esté en sintonía con nosotros Este tema como que está picante Realmente Eso de propuestas Indecentes Propuestas indecentes Claro que sí es una indecencia Indecorosas Tú sabes que hay gente que también que lo hace por fresco Porque sabes que tú le vas a decir que no También hay gente que quiere como que habla de mal No entiendo En tu caso ¿Te han hecho alguna oferta? No, a mí no Nunca Nada de nada 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 De verdad No, pues está bien Pero yo Ey Yo te creo Mírame a los ojos Yo te creo Yo te creo ¡Aló! Ey, Roger Adelante Hola, mi amor Hola, corazón Amor de mi vida Te quiero Te adoro Sigue halagándola para que tú veas Oye, Bebel Esto yo lo que estoy haciendo Pero me van a venir preguntando Que va a ser lo más fuerte Que le he escuchado Ya que un chico subió una tarima Como regalo de cumpleaños a su novia Que ella se la brindó Que esperas Que la llevara una noche Pero que nadie sabe Si era para después atracarlo O venirle No, pero más No, porque él va a tomar las medidas al lugar En caso de que la acepte Pero yo no entiendo Como hay personas que ofrecen a sus esposas A cambio de no sé Porque son formas No, lo que pasa es que tampoco habla del término esposa Novia Es su pareja Es lo mismo Y si es ella la que propone Pero lo que está suerte Esa mujer puede hoteler Aló Aló Aló, programa Adelante El mejor programa A las 5 de la tarde Que me hace fruto dominicano Gracias Rígalo, rígalo, rígalo Como lo sabe Dale para adelante Lo mío está diciendo Que no aceptó Para que no le cuadraron los cuales ¿Cómo así? Si lo hubiese aceptado No estuviera regando Lo está regando en la prensa Claro Se quedaba calladito con él Y ellos dos Oye, que ellos dos ¿Quién ha dicho que el hombre iba? Que él dijo Con mi novia ¿Tú sabes que tal vez Él la quería complacer a ella? ¿Eso se da? Sí, porque hay peticiones Si hay hombres que quieren tanto Que dicen Sí, mi amor Lo que sea Claro, lo que sea Pero es un blandito